Hace un momento mencionaste los grupos, los de cacao, los grupos de chat, hasta donde tengo entendido, ¿tiene un grupo de chat como por clase o cómo está dividido? Actualmente, ¿en cuántos grupos de chat están de la escuela? Quiero dejarlos cuenta. Sí, tengo un grupo de extranjeros de la universidad. Tengo un grupo, porque mi universidad también tiene una iglesia, estoy metida en un grupo de la iglesia. Tengo como grupos por parte de clases que son en inglés. Entonces, dependiendo del profesor. Si el profesor... Tengo un profesor que nos manda, así que estoy en mi casa. ¿Qué onda? ¿Por qué? Yo así de, ok, pero tenga buen fin de semana, ¿no? Y luego me pone, vine a visitar, o sea, nos pone a todos, vine a visitar Talago. Y yo así de, profe, ¿en serio no tengo con qué hablar? Puede ser, ¿eh? Es que es en serio. La verdad es que, pero pues es que, ¿para qué? Como que... Y él mismo, él mismo nos hizo que hiciéramos el grupo de cacao y pues, bueno, y éramos puros extranjeros. Pero era una clase, ¿no? De idiomas o algo así. No, incluso nos da marketing. Y... Está... O sea, de, cuando tenía información que enviar al grupo que no va a haber clases o tal día o traigan esta información o algo, ok. Pero si no, si todo random que estaba en su casa o que su esposa había cocinado tal cosa. Y yo así de, ok, profesor. ¡Wow! ¿Tú en cuántos grupos estás de cacao? En el posgrado se divide en laboratorios. Ajá. Entonces, cada profesor, cada profesor tiene un laboratorio a cargo. Y en mi caso, ahora hay dos, dos laboratorios en mi departamento. No, no somos como muchísimos. O sea, no creo que no rebasamos los 100 alumnos en posgrado entre maestría y doctorado. Hay muchos más de maestría que de doctorado. Pero de todas maneras, ¿no? Y tenemos un chat para el laboratorio al que perteneces y uno que es todo el departamento. Pero no tenemos... No tiene... Esos probes, ¿sabes? No tiene así como... El grupo de todos los extranjeros. Y el grupo de todos los extranjeros, pero quitamos algunos. Y el grupo... Bueno, sí me he dado cuenta de eso, ¿eh? Sí existe. Para ahora mi... Para mi... Para mi tesis. Dilo. Esa información sensible. Ajá. Hay que... Nadie lo está viendo, no te preocupes. Para ahora, para mi tesis, me di cuenta que hacen eso. Porque, bueno, ya me había dado cuenta. Hacen grupitos para cualquier cosa, ¿no? Nada más si son siete de toda la maestría, pues hacen un grupo para eso. Y teníamos un grupo para los que iban a defender la tesis de mi laboratorio. Ok. Y ahí nos comunicamos que cómo, cuándo, las citas y todo ese rollo. Y como una semana y cacho antes de la defensa real, me insertaron, me incluyeron a ese otro chat. Penas. Penas. Que estaba con todos los que iban a defender todo, de todo el departamento, porque necesitaban organizar cuál era el orden de presentar en ese día. Y ya tenía mucho tiempo de haberse creado. Me di cuenta porque, pues, fui para atrás y vi a ver y vi que allá había... Ya, ya. Sí, ya ese chat ya existía y yo no estaba ahí. Yo era la única que no estaba ahí. La única. O sea, yo era la única que todos los demás. Todos los demás estaban, incluyeron. Y yo no estaba ahí. Y ya me había dado cuenta. Sí. Seguro cuando crearon ese grupo fue como de, invitamos a Wendy también. No, aunque la invite, seguro ni va a querer. Seguro no va a entender. No, pero yo traduzco todos los mensajes y luego les ando preguntando. Ah, ya chequé los mensajes. Entonces, se comunican en coreano. Sí, sí, sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Sí, solamente hay algunos ahí que ya entienden que obviamente se me dificulta mucho el idioma. Entonces, pues, ya al final me hacen como un resumen. Pero ahora ya al último, casi al último. Pero la mayoría de la maestría fue como de coreano, coreano, coreano. Y yo traducía con Google Translate ahí así como que, ah, sí, entiendo, entiendo. Porque ha mejorado mucho, por cierto. No, sí, ya es mucho más, este... Exacto. Exacto, sí. Entonces, ya nada más les pregunto, ok, entiendo esto, esto, esto y esto. ¿Está bien? Sí. Ok, va. Cuando hay muchos grupos, porque me ha pasado a mí también, a veces confunde uno y no sabes si en ese está la persona que quieres que vea el mensaje o si no está. O no, sí. Me pasó una vez que estaba en un programa que hice junto con las otras personas. Bueno, era el programa de debate, ¿no? ¿Para qué voy a censurar, no? Era el programa de debate y estábamos todos los miembros del programa de debate. Y estaba la producción, estaba la mera productora y las como 10 escritoras que había para el programa, estaban en un mismo grupo. Y teníamos otro grupo solamente de los miembros. Y bueno, y a veces mini subgrupos, ¿no? De dos, tres personas, ¿no? Bueno, entonces generalmente las escritoras nos mandaban el guión a través del grupo grande, a través del grupo donde está todo el mundo viendo. Ya. Y nos mandan el guión, nos mandan preguntas para que respondamos nosotros el mismo día. Nos llegó y me acuerdo que uno de los chicos me quiso mandar un mensaje a mí donde me decía qué flojera con sus preguntas. Ya me tienen harto. Y lo mandó al grupo, al grupo grande, con la productora y el director de cámaras y todo estaba... ¿Lo mandó en coreano? Lo más chistoso, sí, lo mandó en coreano. Lo más chistoso, lo más chistoso es que yo vi el mensaje en el grupo grande y sabía que ese mensaje era para mí. Entonces me acuerdo que le mandé un mensaje que decía, oye, si quieres renunciar, no creo que esa sea la mejor manera. Y me dice, y me dice, ¿de qué estás hablando? ¡Ay, no! No se había dado cuenta. Y lo malo es que tú ves que tiene un conteo de personas que ya lo van viendo. Claro, claro. Y saca su voz. Bajando drásticamente, ¿no? Y le digo, pues checa el grupo. Y ya checo el grupo y me dice, no, Dios mío. Porque en ese entonces, ahorita ya se puede borrar. Ya, ahorita lo que iba a decirte. Lo que iba a decirte es la opción. Antes no se podían borrar los mensajes. No. Entonces ahí se quedó para la eternidad y nadie comentó nada. Ese grupo se murió de repente. Ya después se fue el último mensaje que hubo del grupo. Después empezaron a hacer subgrupos ahí, los productores y así. Y obviamente tuvo una regañada de aquellas. Pero sí, hay que tener cuidado con estos grupos de cacao. No. ¡Suscríbete al canal!